El gobernador Mauricio Vila Dozal se reunió con el secretario de Comunicaciones y Transporte, Jorge Arganiz Díaz Leal, para revisar el avance de los proyectos de infraestructura que impulsan el desarrollo del Estado. En su primera visita al Estado, Díaz Leal y Vila Dozal verificaron en progreso las obras que mejorarán la competitividad y ventajas de Yucatán para que salga adelante ante la pandemia. El gobernador presentó diversos proyectos de infraestructura para atender la demanda de desarrollo de Yucatán ante importantes inversiones que se traducen en la creación de fuentes de trabajo a beneficio de las familias yucatecas. Ambos funcionarios supervisaron los trabajos de modernización del puerto de abrigo de Yucalpetén, que tiene 83% de avance y representan la más importante intervención realizada en los últimos 50 años para la mejora del refugio pesquero. Constataron el avance de la rehabilitación del muelle principal, la construcción de tres atracaderos tipo peine y el dragado de 284.000 metros cúbicos del canal de navegación, acciones en las que se invierten 89.1 millones de pesos, que deben concluir a más tardar en noviembre próximo y que incrementarán la operatividad y capacidad de carga del muelle. Con los trabajos, más de 550 embarcaciones de la flota pesquera de mediana altura se resguardarán de forma segura, así como otras 5.000 naves de recreo de 25 marinas turísticas, cifras que ningún otro puerto de Latinoamérica tiene. También se incluyeron acciones complementarias como la instalación de seis contenedores para basura de 1.100 litros, la habilitación de accesos y salidas, colocación de 12 postes de alumbrado público y construcción de dos casetas de control. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Lunes. Lunes.